¡Muy buenas tardes! ¡Buenos días! ¿Cómo están ustedes? Ahora sí que depende de la hora en que se hayan levantado. Lo importante es que ya estamos aquí, en el episodio número 6 de República de Lectores. Bienvenidas salas de lectura, clubes de lectura, círculos de lectura, libro bus, que nos están acompañando a través de nuestras redes que son Facebook, Twitter, Fondo de Cultura Económica. Y por favor, síganos, suscríbanse para que les lleguen todas las notificaciones. Por ejemplo, las que tuvimos esta semana. ¡Y cómo no! Tuvimos una celebración hermosísima. ¡Claro! El Día del Niño. Fondo de Cultura Económica no podía pasar desapercibido este día. Tuvimos entrevista de autores, felicitaciones de autores, lecturas en voz alta, narraciones, calles en línea. Bueno, es exquisito. Y sobre todo, libros. Libros que se subieron, que están en línea para que ustedes, tú, 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 todos los que nos ven, no tengan pretexto para no leer. ¡Ah, exquisito! Pues bien, vámonos ya a nuestro programa, que es lo que vamos a tener. ¡Oh, sí! El día de hoy es especial porque está dedicado a todos nuestros niños. Sí, vamos a empezar con nuestra sección de Cuenta, Cuentos, Lectura en Voz Alta. Y tenemos el increíble niño con el libro de Oliver Jefferson por Jorge Manuel Villegas. ¡Hola, Jorge Manuel! Ya en un momento, en un momento ya te toca. Bien, y tenemos a los jóvenes lectores. ¡Ja! Vamos a leer La Suerte de Osu, Voces en el Parque y El Gato con Botas. ¿Quieren saber qué más? Bueno, pues viene El Rincón del Cuenta, Cuentos con Jorge Manuel Vargas. Y nos va a ofrecer un taller, un pequeño taller de títeres. ¡Claro! Va a leernos el poema de Rubén Darío a Margarita y la exposición del manejo de títeres. ¿Les gusta? A mí me gustan mucho los títeres. Y por supuesto que no puede faltar la recomendación de libros por una servidora. Y otras cosas más que no se pueden perder. Así que tráiganse ya sus palomitas, su café, su limonada. Bien, no se les va a olvidar chatear. Vamos a estar allá al pendiente para ver las peticiones, sus sugerencias, sus comentarios. Recuerden que este programa lo hacemos todos. Muchas gracias por acompañarnos y quédate en casa. Vamos, fiel. Quédate en casa. Hasta pronto. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Jorge Salvaje. Cuenta cuentos del Fondo de Cultura Económica. Y el día de hoy quiero compartir contigo, con tu primo, con tu abuelito, con tu abuelita, con tu primito, un cuento. Y no es cualquier cuento, es un libro de los especiales de la orilla del viento. ¡Ajá! ¡Tarán! Ya sé que cuando lo viste, tum, 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 tum. Y para quienes aún no lo conocen, mucha atención. Porque la historia de El Increíble Niño Come Libros de Oliver Jeffers va a comenzar. Y esta historiada inició con Enrique. Enrique era un niño aparentemente normal, que hacía cosas aparentemente normales. Hacía travesuras aparentemente normales. Y le gustaban los libros, como a ti, como a mí, como a ella, como a tu primito. Y como a él. ¡Ajá! ¡A mí también me gustan los libros! Pero, ¿no hacía con los libros lo mismo que hacemos nosotros? ¡No! Él lo que hacía con los libros era comérselos. ¡Ajá! Cuando su mamá ponía sobre la mesa un buen plato de ensalada, un vasito de jugo, él prefería un libro, cortar pedacitos pequeñitos. Pero, ¿cómo inició todo esto? Enrique iba un día caminando con un libro bajo el brazo, en la otra mano traía una paleta. Cuando de repente, vio un gatito. ¡Ay! Le encantaban los gatitos. Fue por eso que cuando vio al gatito haciendo popó, le pareció algo muy bonito. Y pensó, ¡ay, qué hermoso! Y se distrajo. Y en vez de volver a probar la paleta, probó el libro. Se dio cuenta que el libro tenía mejor sabor que la paleta. Le dio la paleta al gato. Y pensó, si el color café sabe a tomar hindo, seguramente el rojo sabe a... A fresa. Y el amarillo sabe a... Tiene razón. El blanco sabe como a... Y si así de bien saben los colores, ¿cómo sabrán las palabras? ¿Cómo sabrán las letras? Tomó una página del libro y cortó una palabra pequeñita, pequeñita, pequeñita. Era la palabra girasol. La probó. La palabra se disolvió en su lengua y le dejó un delicado sabor a miel. La palabra nube. Algodón de azúcar. La palabra azúcar. Menta. Ya que sabrá una frase completa. Sol de mediodía. Era picante. Era fuerte. Cortó una página. Al final del mes ya era capaz de comerse un libro de un solo bocado. Así los agarraba y los canchaba en el aire. Comenzó a comer toda clase de libros. Todos se los comía. Novelas, cuentos, libros del espacio, libros de dinosaurio, libros de respuestas. Todos los libros se los comía. Hasta monografías de Benito Juárez. Sí, todas se las comía. Las metía a veces en una licuadora. Encendía la licuadora. Y después. Pero sus preferidos seguían siendo los libros chiquitos, rojos, de buen tamaño. ¿Qué sabía hacer eso? Solo para conocedores. Cuando iba a las bibliotecas ponía uno, dos, tres, cuatro, cinco libros. Hacía unos emparedados. Que engullía de un solo bocado. Pero lo mejor no era eso. Lo mejor era que cada aquel se comía un libro. El libro entraba por la boca, bajaba por la garganta. Llegaba hasta el estómago. Se deshacía un poquito. Y el resto de los conocimientos pasaban a la cabeza. Y cada aquel comía un libro se volvía más inteligente. Tanto que cuando comía un libro que hablaba sobre el océano, en automático supo cómo alimentar a su pez. Cuando se comía un diccionario, en automático supo cómo resolver la sopa de letras del periódico de su papá. Y lo mejor fue cuando se comía un libro de matemáticas y logró pasar al pizarrón, resolver todas las ecuaciones. Y los maestros. Y los niños. Y empezó a soñar que un día, obviamente, le iban a dar una medalla. Una medalla que iba a decir, para el niño más inteligente del mundo. ¿Se imaginan tener una medalla para el niño, para la niña más inteligente del mundo? Y además comer libros y poder hacer todas las tareas. ¡Claro! Pero no crean que esta historia es tan buena como parece. No, porque un día, después de que Enrique había comido centenares de libros, empezó a sentirse mal. En la noche, mientras dormía, sudaba y tenía pesadillas. Soñaba que lo venía persiguiendo un libro. Que quería comérselo. Y le decía, no, no, libro, no, por favor, no. Pero el libro insistía en comérselo. Despertó y se dio cuenta que su carita estaba verde. Estaba sudando. Y tenía muchas ganas de... Y antes de que llamara, ¡Mamá! Por allá salieron todas las páginas de los libros. Las letras, los planetas, los dinosaurios, los ríos de los libros de geografía. Las notas musicales de los libros de música. Todo. Y su mamá llevó hasta la recámara esquivando toda aquella sopa de letras y cosas que el niño había vomitado. Y lo vio ahí, todo embarrado de letritas. ¿Qué te pasa, Enrique? Me siento mal. Pero no solamente se sentía mal físicamente, sino que Enrique comenzó a revolver también. Sus pensamientos. Todos los libros que comía, no solo se revolvían en su estomaguito, sino también se revolvían en su cabeza. Y cada que alguien le preguntaba, Enrique, ¿cuál es la capital de... México? Enrique decía, ¡Hipopótamo! Enrique, ¿cuál es el color del cielo? ¡Verdolaga! Y todo comenzó a revolverse. Enrique, muy preocupado, fue a preguntarle a todos los especialistas, doctores, maestros, a todos los que conocía qué podía hacer y todos le dijeron lo mismo. Tienes que dejar de comer libros, porque si sigues comiendo libros, tu pancita pácatelas, tu cabecita pácatelas. ¿Qué prefieres? ¿Ser el niño más listo o qué pácatelas? Y él pensó, ¡Pues pácatelas! ¡No! ¿Cómo crees? Tienes que dejar de comer libros. Llegó a su casa, muy triste, y se preguntó, ¿Y ahora qué voy a hacer? Y fue cuando tuvo una idea. Tomó uno de aquellos libros y lo empezó a leer. Era la historia del increíble niño come libros. Y se dio cuenta que, para convertirse en el niño o la niña más inteligente del mundo, no había que comerse los libros. Bastaba con leerlos. Desde entonces, Enrique lee. Claro, que a veces se encuentra uno que otro librito y se le antoja. Y entonces le pega una mordida. Y si ustedes llegan a ver un libro que está así, es porque Enrique, o cualquier niño o niña come libros del mundo, seguramente ya lo leyó. Y colorín colorado, este cuento, ¡Wow! Se ha terminado. Hola, te invitamos a participar en el torneo de niñas y niños escritores. Solo tienes que ingresar al grupo Viajando en el Librobús Virtual. Cada semana podrás participar. Escribe un cuento y grábate leyendo en voz alta. El video debe durar no más de dos minutos con treinta segundos. Sube el video al grupo Viajando en el Librobús Virtual. El público general será el juez, así que invita a tus familiares y amigos para que te apoyen. Ganará el cuento con más comentarios en su publicación. Los comentarios deberán ser una frase que tú hayas dicho en tu cuento. ¡Anímate! No te pierdas esta gran oportunidad. El cuento ganador se transmitirá todos los sábados en el programa República de Lectores. Además, habrá otras sorpresas. ¿Escribes? Léenos en voz alta. Hola, soy Santi y yo les voy a leer este cuento que se llama La suerte de Osu y lo van a encontrar en el Fondo de Cultura Económica. ¡Adiós! Hace muchos años, en tiempos de guerra, un buen hombre y su hijo vivían en un aguantón. La gente del pueblo los consideraba ricos porque tenían un caballo. Una mañana, al entrar al establo, Osu, el hijo, encontró que su caballo había escapado. Corrió hacia donde estaba su padre, le contó lo que había visto y le dijo que era lo peor que le había pasado. Su padre, muy sabio, le contestó ¿Estás seguro? ¿Cómo lo puedes saber? Al día siguiente, cuando Osu limpiaba el establo, escuchó unos caballos galopando a lo lejos. Salió a mirar qué pasaba y se encontró con su caballo que volvía a la granja, acompañado de una manada de potros salvajes. Al ver esto, Osu corrió hacia la casa gritando ¡Nuestro caballo volvió! ¡Y nos trajo una manada de potros! ¡Esto es lo mejor que nos ha pasado! ¡No! Su padre, muy sabio, le contestó ¿Estás seguro? ¿Cómo lo puedes saber? Esa misma tarde, Osu quiso domar a uno de sus nuevos potros. En cuanto el caballo sintió un peso en su lomo, empezó a saltar sin control y Osu cayó al suelo rompiéndose un brazo. Ya en su cama, adolorido, le dijo a su padre que la llegada de los potros era lo peor que les había pasado. Nuevamente, su padre volvió a preguntarle ¿Estás seguro? ¿Cómo lo puedes saber? A la mañana siguiente, el padre y su hijo se despertaron al oír unos fuertes golpes en la puerta de la casa. Eran unos soldados que venían a reclutar a Osu para el ejército. El padre llevó a los soldados al dormitorio de su hijo y les dijo que podrían llevárselo. El capitán lo miró detenidamente y comentó muy serio así no nos sirve. Salió de la casa seguido por los otros soldados. Osu, aliviado, le dijo a su padre ¡Qué suerte he tenido! Pero su padre muy sabio le contestó una vez más ¿Estás seguro? ¿Cómo lo puedes saber? Era la hora de llevar a pasear a Victoria nuestra perra labrador de pura raza y a Carlos nuestro hijo. Cuando llegamos al parque le quité a Victoria su correa. Inmediato apareció un perro callejero y empezó a molestarla. Lo oyente pero ese animal apestoso la persiguió por todo el parque le ordené que se alejara pero no me hizo el menor caso. Siéntate le dije a Carlos ¡Aquí! Estaba pensando qué sanaríamos esa noche cuando me di cuenta que Carlos había desaparecido. ¡Válgame! ¿A dónde habrá ido? Últimamente hay unos tipos espantosos en el parque grité su nombre tanto que me pareció una eternidad. Entonces lo vi platicando con una niña andrajosa. ¡Carlos! ¡Ven acá! Inmediatamente dije ¡Y ven aquí Victoria! ¡Por favor! Regresamos a casa en silencio. Necesitaba salir de casa así que Mancha y yo llevamos al perro al parque. Me encanta ir ahí me gustaría tener la mitad de la energía que él tiene. Me acomodé en una banca y revisé el periódico en busca del empleo. Sé que no tiene mucho caso pero no se puede perder la esperanza ¿verdad? Luego llegó la hora de marcharnos. Mancha me levantó el ánimo de camino a casa me fue platicando alegremente. Si quieren saber qué pasó les recomiendo leer el libro. Se llama Voces en el Parque de Anthony Brown. Hola amigos de República de Lectores o Lectores de la República ¡Ah no! Sí estaba bien. Amigos de Manos de República de Lectores déjenme presentarme yo soy Filibeto el Gato y hoy les traigo una recomendación ¡Excensa! ¡De un librazo! Y ustedes han preguntado ¿Cómo por qué el gato con botas aparece en la película de Shrek? Pues bueno esto yo ya lo descubrí y es porque el show pagó que es quien escribe el libro de el gato con botas hace que el gato se enfrente a un extremadamente gigantesco ogro y por cierto en las ilustraciones que hace Gabriel Pacheco en esta adaptación de Francisco Segovia el gato se ve casi tan guapo como yo y entonces la recomendación del día es que lean el gato con botas de Shrek pagó editado por el Fondo de Cultura Económica y estoy consciente de algo que es importante recalcar que si todos los gatos fuéramos como aquel astuto mentiroso yo nos iría también y bueno en esta cuarentena se tienen que quedar ustedes los humanos en casa ¿verdad? y en este día de las criaturas humanas que son así los chiquititos que les dicen niños o niñas felicidades porque acaba de pasar su día ¿verdad? si yo me interese y estoy al tanto y bueno espero que hayan pasado su día muy alegres con un gato que les haya quitado su comida así como yo lo hice y bueno yo soy Felipe el Gato y ya me toca jugar con mi bola de estambre y escuchando un poco de ópera música maestro los dejo escuchando República de las Caves Bienvenidos al Rincón del Cuentacuentos soy Juan Manuel Vargas y hoy quiero presentarles una guía de qué hacer con algunos materiales de los que nos llegan en este momento cuando estamos en nuestra casa estos materiales generalmente decimos que los vamos a reciclar en realidad lo que vamos a hacer es volverlos a usar de tal manera que vamos a transformarlos en un juguete el día de hoy el juguete que vamos a hacer es un pequeño teatrino para hacer una pequeña función de títeres y en este caso voy a ilustrar una poesía bueno uno de los materiales que recuperé fue un recipiente de alimentos claro el que usé para mi teatrino es más grande que este también usé un poco de cartón al cual le di varias manos de pintura blanca con pintura que yo tenía si no tienen pintura no importa con cualquier otra cosa que puedan usar y también un una palita una cosita de estas que se utilizan para mover el café bueno de lo del café junté aproximadamente 10 piezas lo que vamos a hacer primero es medir el recipiente para poder recortarlo y hacerle las piernas al teatrino la forma es muy simple con el dedo del centro de mi mano lo coloco al borde del fondo del recipiente y utilizo al mismo tiempo en este caso un plumón lo que voy a hacer es deslizar mi mano apoyando el dedo en esa parte y hacer una marca porque en esa marca la voy a seguir para cortar con una herramienta de corte después hago dos trazos verticales y al centro hago un trazo vertical más que voy a que va a suceder voy a utilizar una herramienta de corte pueden ser unas tijeras o puede ser una navaja sin embargo para utilizar este tipo de herramientas lo que necesitamos son líneas de seguridad y lo que vamos a hacer es lo siguiente primero que todo vamos a evitar poner cualquier parte de nuestro cuerpo en este caso sería un dedo o cualquier otra parte en el camino del filo de la navaja o en el camino del filo de las tijeras aparentemente es muy sencillo utilizar estas cosas pero siempre es necesario guardar mucha precaución poner el camino del filo es como si mi intención es cortar de este punto a este y entonces yo pongo el dedo en el camino del filo obviamente lo que voy a provocar es un accidente y entonces voy a tener que dejar de jugar bueno una vez que haya logrado cortar esa pieza de plástico voy a hacer otro procedimiento una recomendación si es difícil para ustedes cortar ese tipo de materiales pídanle ayuda a un adulto o alguna persona que lo pueda hacer con precaución bueno una vez que tomamos el cartón lo fijamos junto con la varita de de madera o en algún momento podemos usar hacer nuestras propias varitas con pedazos de cartón también en este caso lo que hacemos es unirlos yo lo pegué con cinta adhesiva y después hice un dibujo de uno de cada uno de los personajes que voy a utilizar después con los colores que tenía los arreglé les di vida y ya tengo mi teatrino y sus personajes ahora les voy a presentar el teatrino hola de nuevo soy Juan Manuel Vargas del rincón del cuentacuentos y como decía en el fragmento anterior del video guía para hacer un teatrino con material reciclado tenemos ahora que ya realizamos el teatrino en un vaso grande un recipiente para llevar alimentos usamos también un poco de cartón para darle adorno y algunos de los personajes ya están listos ahora vamos a contar a manera de cuento el poema de Rubén Darío a Margarita esta es la tercera llamada tercera llamada comenzamos Margarita está linda la mar el viento lleva esencia sutil de azar yo siento en el alma una alondra cantar tu acento Margarita te voy a contar un cuento este era un rey que tenía un palacio de diamantes una tienda hecha de día y un rebaño de elefantes un kiosco de malaquita y un gran manto de tisú y una gentil princesita tan bonita Margarita tan bonita como tú una tarde la princesa vio una estrella aparecer la princesa era traviesa y la quiso ir a coger la quería para hacerse decorar un prendedor con un verso una perla una pluma y una flor las princesas primorosas se parecen mucho a ti cortan lirios cortan astros cortan rosas son así pues se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar a buscar la blanca estrella que la hacía suspirar y se fue camino arriba por la luna y más allá mas lo malo es que ella iba sin permiso de papá cuando estaba ya de vuelta de los campos del señor se miraba toda envuelta en un dulce resplandor donde andabas que te has hecho te he buscado y no te hallé y que tienes en el pecho que encendido se te ve la princesa no mentía y así dijo la verdad fui a cortar la estrella mía a la azul la inmensidad quien reclama no te he dicho que el azul no has de tocar qué locura qué capricho el señor se va a enojar y ella dice no hubo intento yo me fui y no sé por qué por las olas y en el viento fui la estrella y la corté el papá dice enojado un castigo has de tener vuelve vuelve al cielo y lo robado vas ahora de volver la princesa se entristece por su dulce flor de luz cuando entonces aparece sonriendo el buen Jesús y así dice en mis campiñas esa rosa yo ofrecí a las dulces niñas lindas que al soñar piensan en mí viste el rey ropas brillantes y luego hace desfilar cuatrocientos elefantes a la orilla de la mar la princesita bella pues ya tiene el prendedor donde lucen muy hermosos perlaver su estrella y flor margarita está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar tu aliento ya que lejos de mí has estado guarda niña un gentil pensamiento al que un día te quiso contar un cuento colorín colorado esta historia se ha terminado este fue de Rubén Darío el poema a margarita libros libros y donde están esos libros ah por eso hemos preparado esta sección que no va a faltar semana con semana para que podamos recomendar libros fíjense que afortunadamente yo me siento muy acompañada de muchos de ellos que he ido juntando reuniendo comprando otros que me han regalado otros que me han donado para mi club de lectura y me siento muy afortunada de tenerlos pero que hacer en estos momentos en los que nos encontramos en confinamiento por eso Fondo de Cultura Económica ha recomendado algunos libros y los ha subido en línea para que tú puedas leerlos desde tu celular desde tu computadora quiero recomendarte tres libros que tenemos en línea tres libros maravillosos y son libro álbum ¿a qué se refiere cuando hablamos nosotros de libro álbum? ah bueno pues que son libros ilustrados la ilustración tiene un gran peso que complementa el texto si acaso existe el texto a veces solamente vienen las puras imágenes y nosotros somos los que hacemos la lectura y la interpretación de estas imágenes contándonos toda una historia pero bueno vamos a verlo bueno pues ya estamos aquí en la página de Fondo de Cultura Económica es muy fácil ver estos libros en línea no solamente te vas a encontrar con ese título te vas a encontrar con muchos títulos ¿verdad? que son para tu papá para tu mamá y que te van a divertir muchísimo pues aquí aquí les presento este texto maravilloso en línea que se llama Luciana la peje sapo de Verónica Murgía y Juan G. Dobius ¿ya vieron? ¿cuántos peces? ¿cuántos peces que viven en el abismo? ¿verdad? en lo más profundo de los mares y aquí le doy nada más le voy a descargar eso perfectamente y nos va a hablar sobre lo increíble que es ser nosotros mismos como les decía Luci es la protagonista es una peje sapo los peje sapos son esos peces que son súper luminosos y que viven en lo profundo del mar Luci los pejes sapos tienen luces por todo el cuerpo y le sale un pequeño globo en la cabeza ¿ya vieron? un día la medusa les platica sobre lo padre que es estar allá arriba en la superficie lo maravilloso que es ver la luz uy Luci tiene tanta curiosidad ¿a ustedes no les ha pasado que a veces sienten tanta curiosidad cuando les hablan de lugares de espacios de comidas ¿no sienten curiosidad? bueno pues eso le pasa a Luci y Luci sube y está sorprendida por toda la luminosidad y se encuentra por supuesto algunos otros peces que la hacen sentir un poco mal porque ella no tiene colores como ellos pero a Luci esto no le preocupa bueno sí le preocupa un poco y se pone triste pero ¿qué creen? que lo mejor está por llegar ¿les gusta? pues vamos a leerlo pronto bueno pues vámonos al siguiente libro otro de los textos de los que te quisiera platicar es los días raros oye ¿tú has tenido días raros? sí esos días raros en los que sientes que se te pierden las cosas en los que sientes que todo está mal en los que te sientes con ojeras en los que hay una especie como de malestar me refiero a estos días tal vez no son raros bueno pues este es un texto precioso de Roger y Casa y María Fernanda Heredia fíjense que Roger y Casa por ahí nos platica que tardó tres largos años en hacer esta hermosa obra miren este es nuestro personaje y dice que hay días raros que se disfrazan de días normales pero no lo son creo que estos días por los que estamos pasando son como días raros ¿no? ¿verdad que sí? y a veces nos sentimos un poco irritados porque no podemos salir y no podemos ver a nuestros amigos miren han despertado mis ojos mi nariz mis orejas pero mi sonrisa no está ¿qué significará esto? ¿a poco no es hasta poético? mi sonrisa no está ¿qué tal? ¿te gustaría saber qué más pasa? miren hasta al vestido de su mamá le ve cosas raras porque tiene nada más aquí las ramitas pero no están los girasoles esa señora se parece a mi mamá pero los girasoles de su vestido aún no han florecido ¿te gustaría saber más? bueno pues adéntrate a esta hermosa obra de Roger y Casa y María Fernanda Heredia bueno pues vámonos al siguiente pues bien aquí está el siguiente que es Nosotras Nosotros de Ana Romero y Valeria Gallo que también hicieron un gran equipo bueno pues ¿de qué se tratará este libro? ah este es muy interesante porque hay una parte del texto el texto físico es muy padre porque de verdad que es una gran obra de arte pero bueno nosotros podemos conocerlo y reflexionar y disfrutar sobre todo de la lectura a partir de la lectura en línea pues bien este libro en realidad nos va a hablar sobre temas que son ahora muy importantes y que seguramente tú has escuchado en tu casa y se trata de romper estereotipos antes que a nosotras nos prohibían montones de cosas había verbos peligrosos que no podíamos utilizar ¿no? no podíamos hablar miren por ejemplo esta frase que las niñas calladitas se ven más bonitas ¿estás de acuerdo? las niñas que debían de vestirse de tal forma a veces muchas mujeres quisieron escribir y estaba prohibido sin embargo escribieron esas ideas de que éramos frágiles de que debíamos de comportarnos muy bien el voto el voto estaba prohibido para las mujeres y fue un gran un gran evento no me acuerdo si aquí en México en 1954 en el 56 comenzamos a votar las mujeres ¿ven? y todas estas ideas que nos hacen pensar en lo que debe de ser una mujer una niña ¿verdad? desde niñas sin que hubiera existido una equidad entonces este libro se trata de romper estereotipos hay que reflexionar sobre las obligaciones las expectativas ¿verdad? de qué significa ser mujer o ser hombre miren aquí está la otra parte que es nosotros porque también nuestros amigos nuestros hermanos nuestros papás también ¿verdad? estas ideas de que los hombres no lloran los hombres son para la guerra los hombres no deben de ser delicados los hombres no deben de sonreír los hombres y todo este tipo de estereotipos que también les enseñaron a hacer y creo que esto es muy importante hasta el día de hoy de leer de reflexionar pues bien hasta aquí mi recomendación de libros y espero que haya sido de tu agrado ahora te toca a ti descubrir más 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 cosas y misterios que tienen cada uno de estos libros pues bien los quiero mucho cuídense en casa no salgan de casa quédense vamos muy bien hasta pronto viva la república de lectores esperamos que les haya gustado esta sección infantil y continuamos en esta república de lectores y lectoras el día de hoy queremos platicar acerca de Federico García Lorca y en especial de un discurso que pronunció cuando asistió a la inauguración de la biblioteca en su pueblo natal en Fuente Vaqueros en Granada por ahí de 1931 cinco años después de esto Federico García Lorca iba a ser asesinado al inicio de la dictadura franquista acusado de apoyar a la república y de ser homosexual pero que nos decía en la inauguración de esta biblioteca que es lo que precisamente postulaba y defendía este discurso es para muchos promotores de lectura desde hace muchos años un manifiesto una declaración de principios pero bueno regresemos que es lo que nos decía Federico García Lorca él entre otras cosas además platicaba acerca de la historia del libro él decía no sólo de pan vive el hombre yo si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle pediría medio pan y un libro bien está que todos los hombres coman pero que todos los hombres sepan que gocen todos los frutos del espíritu humano porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del estado es convertirlos en esclavos de una terrible organización social que todos los hombres coman pero que todos los hombres sepan además agregaba con mucho acierto el libro y la cultura son nuevos horizontes luz perene contra la oscuridad belleza vida bondad pasión saber ansia de liberación y precisamente estas ideas son las que les queremos compartir y así invitarlos a que integren la república de lectores como leyendo buscando nuevos libros nuevos autores y sobre todo compartiendo el gusto la pasión por la lectura y precisamente a continuación vamos a tener la participación de compañeros y compañeras de los programas el programa nacional salas de lectura el libro bus virtual de los clubes de lectura y los círculos de lectura ellos nos van a compartir poesía fragmentos de libros y recomendaciones pero además vamos a tener a cristian esteves él nos va a platicar acerca de un libro fundamental en la literatura clásica y en la ciencia ficción este libro es frankenstein o el moderno prometeo de mary shell este libro en lo particular me resulta fascinante por el libro en sí pero además porque fue escrito por una joven mujer a los 18 19 años a principios del siglo 19 los dejamos pues con la participación de los compañeros y compañeras la literatura habla de pasiones humanas de sueños de pesadillas de utopías y senderos posibles mi nombre es cristian y te voy a compartir mi experiencia como lector del libro de frankenstein de marichelle fue hace cerca de 20 años mi primer acercamiento por gusto y por placer a la obra de frankenstein que es una obra muy extensa que hay distintas versiones hay algunos textos que suelen poner la obra mucho más breve de lo que en realidad es porque es una obra muy 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 extensa muy bien escrita que te lleva a un mundo fantástico a un mundo lleno de posibilidades de interpretación como lo es cada obra literaria ese monstruo esa esa criatura creada por el doctor frankenstein porque la criatura el monstruo o la bestia como le llaman a veces en el texto no tiene nombre frankenstein es el nombre del doctor que la creó que estaba obsesionado con poder dotar de vida a una entidad a través de una serie de investigaciones con la electricidad ese monstruo sin nombre que nace de la materia inerte y va adquiriendo el lenguaje la palabra como nosotros en ese tiempo que nos reuníamos a leer esa obra por placer y por gusto íbamos adquiriendo poder en el lenguaje a través de la literatura íbamos adquiriendo palabras para nombrar lo que pensábamos lo que sentíamos lo que imaginábamos así íbamos viendo la vida de una manera distinta nos íbamos haciendo más sensibles nos íbamos haciendo de alguna manera más humanos el texto de Frankenstein es considerada por algunos como la primera obra de ciencia ficción es una gran obra que habla acerca de los procesos de la vida de cómo el ser humano tiene ese impulso de crear vida esta obra tiene tres versiones la última de 1837 y se dice que la primera versión es la versión más cruenta la versión más descarnada sin embargo nosotros porque yo leí este texto con otros compañeros que nos reuníamos en un círculo literario de ese tiempo era un círculo literario que no le llamábamos círculo literario sino era una noche para poder compartir historias simplemente eso después de trabajar después de la larga jornada en la escuela en el trabajo nos reuníamos por las noches para leer para narrar para contarnos para apoderarnos de la palabra y parte de eso fue este texto de Frankenstein que leímos todos por placer los que estábamos ahí en ese momento y nos reconocíamos en el personaje un ser sin nombre sin destino que debía forjar su propio camino visto con desconfianza por los demás despreciado por los otros en busca de compañía justo como muchos de nosotros nos sentíamos en esos años en esos tiempos en el contexto que vivíamos en aquella época Frankenstein es una obra maravillosa que te va a dejar y te va a marcar de muchas maneras de acuerdo a la interpretación que cada libertad creadora como lectores le podamos proporcionar gracias te recomiendo mucho esta obra cuídate mucho y pues vamos a leer Frankenstein de nuevo y veamos que nos tiene que decir ahora hola soy Daniel Valenzuela Flores mediador de lectura poema a leer me gustas cuando callas del autor Pablo Neruda me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca como todas las cosas están llenas de mi alma emerges de las cosas llena del alma mía mariposa de sueño te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía me gusta cuando callas y estás como distante y estás como quejándote mariposa en la ruina y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza déjame que me calle con el silencio tuyo déjame que te hable también con tu silencio claro como una lámpara simple como una niña eres como la noche callada y constelada tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo me gustas cuando callas porque estás como ausente distante y dolorosa como si hubieras muerto una palabra entonces una sonrisa vasta y estoy alegre alegre de que no sea cierto feliz día internacional de la poesía como cada 21 de marzo celebra este hecho tan importante el día internacional de la poesía te invitamos a que compartas al igual que nosotros un video algún poema alguna poesía en las redes sociales y celebres con nosotros el día internacional de la poesía muchas gracias estamos llevando el slam a otro extremo en esta tercera semana hubieron más personas involucradas que semanas pasadas no solamente participaron nuestros poetas mexicanos sino también poetas de Chile España y Cataluña los tres primeros lugares fueron elegidos por el público como cada fin de semana eligiendo su frase o tópico favorito en la caja de comentarios en este tercer round tuvimos el hashtag Rífate por ellos con el motivo de apoyar al sector salud el tercer lugar lo obtuvo Bada Yes recuerda que había líneas en el piso que no queríamos tocar entonces lo hicimos con líneas imaginarias luego curvas destrozadas que al final abrazan nuestras pieles secaron labios agrietados mudando las almas sueños sintiendo síntomas ajenos el ardor lo disfrutábamos y ahora en su lugar tenemos úlceras ¿por qué no las pinchas? si saldrá líquido blanco blando el corazón saldrá sangre recorriéndonos hay que corrernos por última vez perdamos nuestras huellas dactilares en la otra el segundo lugar a cagar al váter escribir el mejor poema en menos de un minuto es imposible pero claro si conjugo tu forma de mirarme si deletreo cada nervio florecido cuando agarras mi mano al verme si al menos grito sin equivocarme el abecedario de gemidos que hemos creado respiro sin pausas con tu aliento en mi nuca si tu desnudez deja de nublarme las retinas me quedo un rato más a descansar sobre tus ingles y despierto solo las ganas de quererte quizás y solo quizás no sobre tiempo pero no precisamente para el poema y el primer lugar fue para Poemas Can soy Enric Can y mi poema se llama Ábrete para mí No es tu culpa si tú me aportas más a mí que yo mismo eso de pienso luego existo es ambiguo porque tomo las decisiones sin meditar y suelo acabar en ridículo tendido en el suelo solo abatido por eso pido que te abras para mí que me enseñes tu corazón de oro que bañes mis sentimientos en él y a ver si así mi alma curtida de bronce puede relucir un poquito más y es que la piedra es bonita según los ojos del que la mira pero es que no me hace falta verte para saber que eres importante para mi vida querida poesía cada semana tenemos dinámicas diferentes y cada sábado estaremos siendo transmitidos en República de Lectores búscanos en Instagram como arroba poetrislampstoriesmx y sigue semana a semana este torneo virtual de poesía continuamos amigos esto sigue siendo República de Lectores Rapé uno de los moneros caricaturistas dibujantes más célebres del país más famosos y populares nos obsequió mediante su trazo maravilloso muy personal la caricatura que el día de hoy hemos empleado bueno pues para la promoción del programa en las redes pero además pues para compartirla a ustedes mediante la reflexión o acompañada con la reflexión que el grande monero nos comparte a continuación esto es Autores desde su casa Quise hacer este dibujo porque creo que representa lo que a mí me parece muy sano en la familia que es leer libros leer un libro leer varios libros comentarlos con la familia como comentamos las películas como comentamos las noticias la comida la cena no sé creo que es muy nutritivo nos protege de muchas cosas la lectura y poderlo ejercitar y practicar y divertirse con los libros en casa con la familia me parece sumamente sano entretenido y nutritivo así que bueno los invito a que a que lean a que leamos y que nos quedemos en casa que nos cuidemos nos protejamos quédate en casa léete un buen libro y platícalo diviértete y así llegamos al final de nuestro alegre programa dedicado a los niños y a las niñas felicidades y a la infancia que está en todos no olviden suscribirse en nuestro canal del fondo de cultura económica y para partir en nuestros libros preferidos el principito de Antoine Saint-Exupéry él era piloto y se perdió durante la segunda guerra mundial cuando insistió en volar para dejar víveres para los aliados muy bien fragmento entonces 21 fue entonces cuando apareció un zorro buenos días dijo el zorro buenos días contestó amablemente el principito y se volvió para mirar pero no vio a nadie aquí estoy bajo el manzano dijo la voz ¿quién eres? preguntó el principito eres muy lindo soy un zorro dijo el zorro ven vamos a jugar le propuso el principito me encuentro muy triste no puedo jugar contigo dijo el zorro no soy un zorro domesticado ah perdón dijo el principito pero después de reflexionar agregó ¿qué significa domesticar? tú no eres de aquí dijo el zorro ¿qué es lo que buscas? busco a los hombres dijo el principito ¿qué significa domesticar? los hombres dijo el zorro tienen rifles y cazan eso es muy molesto también crían gallinas ese es su único interés ¿tú también buscas gallinas? no dijo el principito yo solo busco amigos pero dime ¿qué significa domesticar? es algo demasiado olvidado dijo el zorro significa crear lazos ¿crear lazos? sí dijo el zorro para mí tú eres solo un muchacho igual a los muchachos y no te necesito y tú tampoco me necesitas yo solo soy un zorro como cualquier otro pero si tú me domesticas tú necesitarás de mí y yo de ti serás para mí único en el mundo y yo también seré para ti único en el mundo empiezo a entender dijo el principito en mi planeta hay una flor y creo que me ha domesticado puede ser dijo el zorro en la tierra se ven toda clase de cosas ah no no es en la tierra dijo el principito el zorro pareció muy interesado ¿en otro planeta? sí ¿hay cazadores en ese planeta? no eso es interesante ¿y hay gallinas? no no hay nada perfecto suspiró el zorro pero el zorro volvió a su idea mi vida es monótona cazo gallinas y los hombres me cazan a mí todas las gallinas son muy parecidas y los hombres también son muy parecidos así que como verás me aburro un poco pero si tú me domesticas mi vida se llenará de sol conoceré un ruido de pasos que no se parecerá a todos los otros pasos los otros pasos hacen que yo me esconda bajo la tierra el tuyo me llamará fuera de mi madriguera como una música y además mira ves allá los campos de trigo yo no como pan para mí el trigo es inútil los campos de trigo no me recuerdan nada es algo triste pero tú tienes los cabellos del color del lodo cuando me hayas domesticado será algo maravilloso el dorado del trigo será un recuerdo de ti y me gustará mucho el ruido del viento en el trigo el zorro permaneció en silencio y absorbó por largo rato al principito domestícame por favor dijo el zorro quisiera hacerlo dijo el principito pero no tengo mucho tiempo tengo que encontrar amigos y muchas cosas solo se conocen las cosas que se domestican dijo el zorro los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada las cosas las compran ya hechas a todos los mercaderes pero como no existe ningún mercader amigo los hombres ya no tienen amigos si tú quieres tener un amigo entonces domestícame hasta la próxima ¡Gracias!